Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic Me presento con ustedes, mi nombre es Norma Castillo En esta ocasión les traigo un video de la serie 12 chicas, 12 opciones Y aquí les voy a presentar mis dos aromas, mis dos fragancias para navidad Así que comencemos Y por supuesto aquí les voy a estar dejando el link de mis compañeras, de mis hermosas compañeras Que por supuesto, ahí les pido una disculpa por no poder haber subido videos Porque la verdad tenía algunos problemas, pero ya todo está bien Así que ya próximamente estarán viendo pues ya más seguido los videos de 12 chicas, 12 opciones Y por supuesto los unboxing y algunas otras cositas Pero aquí vamos a comenzar con este video Comencemos Voy a comenzar con la primer fragancia Que esta es una de mis favoritas Que de hecho yo les había comentado a videos pasados Que era un perfume descontinuado Creo que se los presenté en el video de... No recuerdo exactamente que fue una colaboración Pero se los estuve recordando Que yo lo quería, que regresaran de la extinción Si acabo de recordar que fue ese video Pues ahí como se me pudo haber olvidado Pero bueno, este aquí está Que viene siendo este Que es la pasión de Lebel Recuerdan que yo lo quería Que regresara de la extinción Pues bueno, aquí está Esta fragancia tan bonita Que la vi en liquidación Y casi me vuelvo loca En serio cuando la vi Y de hecho me compré varias Y bueno, aquí está Y de hecho aquí les muestro la cajita Como pueden ver la caja Y bueno, es un aroma súper delicioso Tiene un aroma Déjenme les comento Súper agradable Es como especiado Por supuesto dulce Tiene notas dulces Aquí les estaré poniendo Si... Aquí a un ladito Les voy a estar poniendo las notas No las recuerdo Porque no lo tengo a la mano Y no recuerdo en verdad Qué fragancias tiene Qué notas tiene, perdón Pero bueno, aquí les presento esta Y es una ricura Que de hecho les comento Que sigue en liquidación Por si ustedes quieren hablar Con alguna de sus consultoras Belcor Todavía la pueden conseguir Sigue en liquidación Creo que en 250 pesos Pero por supuesto Es precio a consultora Y ya ellas pues les harían El descuento Pero van a llegar a algún acuerdo Para el precio Pero vale la pena Esta fragancia en verdad Creo que andaba rondando Los 500 pesos Pero bueno Pero bueno Como les comento Es cuestión de que ustedes La soliciten Y les haga alguna Pues alguna oferta Alguna consultora Vale mucho mucho la pena Y bueno Ahora les voy a presentar La segunda fragancia Déjenme como una cajita Y por supuesto Esta es de Natura Aquí está la cajita Y bueno Como pueden ver Pues es una caja roja Muy Un toque aquí doradito También de hecho Se las presenté En un abriendo perfumes Y bueno Aquí está Es una Es una deliciosa fragancia Y creo que es mi favorita Para navidad En verdad Yo cuando la abrí La primera vez Creo que dije Esto huele a navidad Creo que eso Recuerdo Que se me vino a la mente Y pues bueno Ay no Tiene unas notas Súper deliciosas En verdad Esto es navidad Literalmente En un envase Así que aquí Les voy a estar Dejando también Las notas Y se las súper Súper recomiendo Es muy Muy deliciosa Y bueno Creo que Estas son mis dos Fragancias Para navidad Espero les haya gustado Déjenme en los comentarios Si ustedes las tienen Y por supuesto Este Se las súper recomiendo Entonces recuerden Pasar al canal De mis compañeras Así que Esto sería todo En esta ocasión No olviden Suscribirse Picarle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!